Los pectivos terapéuticos se pueden utilizar para desarrollar nuevos medicamentos, vacunas y antibióticos, e incluso para producir pesticidas ecológicos de bajo impacto ambiental. Sin embargo, su síntesis química es compleja, costosa y requiere una gran cantidad de reactivos, por lo general tóxicos. MachinPEP es una plataforma que mediante la biotecnología permite la síntesis biológica de pectivos. Esta plataforma destaca por su alto rendimiento y pureza, lo que permite reducir los costos entre un 30 y un 80% en comparación a la síntesis química. Nuestro equipo de trabajo te ofrece un servicio de síntesis de pectivos eficiente, confiable y versátil, junto con una asesoría técnica para apoyarte en los desafíos que te propongas. Te invitamos a contactarnos para conocer más de esta tecnología.